Con una suma superior a los 5 millones de pesos provenientes de las arcas del Estado Nacional y con un plazo de obra de 10 meses, se están realizando trabajos de mejoramientos importantes en el Centro de Formación Profesional y contempla la creación de nuevas aulas, talleres y un salón de usos múltiples. Sobre este tema dialogamos con la directora del establecimiento. En realidad tenemos un edificio de más de 30 años con techos que estaban en condiciones ya de reparar porque pertenecían al antiguo cine de Monte Carlo, el cine Banderer. Entonces esto hacía una tarea riesgosa para el dictado de clases. En la parte de remodelación se recupera todo lo que sería, lo que es recuperable, ¿no es cierto? Nueva instalación eléctrica, renovación de techos, renovación de algunas paredes, aberturas, pisos en su totalidad. Sí, las clases se siguen dictando, en decir, normalmente entre comillas, ¿no es cierto? Porque se ha cubierto un espacio que teníamos de patio con los talleres de electricidad y de mecánica automotriz y de construcciones, ¿no es cierto? ¿Se conoce el monto aproximado de la obra? El monto ya, no aproximado, sino el monto, es de 5.300.000 pesos. Sí, por supuesto, nos va a traer mucha comodidad como para estar acá conviviendo, ¿no es cierto? Porque se mejoran los techos, que no teníamos ceros rasos, la ventilación, la iluminación, las instalaciones eléctricas que son muy añejas y que nos traen dificultades al uso de maquinarias. Se construye, lo nuevo que se construye es construcciones que no tenía taller, que trabajaba en un patio que estaba dividido, ¿no es cierto? Un patio interno que estaba dividido. Los baños nuevos de los docentes y de los alumnos. Una loza para una futura ampliación que estaría construyéndose sobre este taller de mantenimiento de edificio. ¿Son muchos los alumnos que actualmente están asistiendo a la escuela? Iniciamos con 392 alumnos. Ahora nos quedamos con 300 alumnos. La inserción es bastante alta. ¡Gracias!